¡Metallica! ¡Metallica, familia, ¿estás con nosotros?! ¡¿Estás con nosotros?! ¡Metallica está con nosotros! ¡Metallica está con nosotros! Tenésως que la Metealica sigue viviendo los Violence Puberhores All right. So, it's obvious that the Metallica family is here alive and well grandstand siempre y prolongada. loud and proud the way we like it baby soda raw